Buen día, simplemente me venía a conocer la plantilla, soy la seguridad de la balanza, ¿no? Es que me han comentado que se llevan bien con ustedes y demás y me gustaría, como vamos a tener una nueva política de seguridad, concretamente a los trabajadores del Pulse no les afecta, por si, no sé quién mandará por aquí, por si me podría facilitar esta información. Pues si me podrías facilitar la información, básicamente, para no cachearos ni nada así, ¿sabes? Información de nombres, ¿no? Sí, nombres y ya está, realmente, porque la cara, al final, cualquiera, nos la podemos cambiar a día de hoy. Eh, vale, pues a ver, ¿pero Diego vas apuntando o...? Eh, sí, un segundito... Eh, 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 aquí está, vale. Eh, coméntame. Vale. Alec Clay. Ok. Daniel Sánchez. Vale. Lexi Wessler. Ajá. Blaze Sánchez. Blaze. 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 B-L-A-Z-E. Sí. Coño, comió mi jefe, vale. Ajá. Sí. Y Charlie Hullman. Vale, perfecto. Perfecto. Es que han pasado incidentes y... y... concretamente con vosotros sí que no hay ningún problema. Y era para tenerlo en regla todo, ¿sabes? Y yo os he visto abiertos en la aplicación y digo, pues ya aprovecho. Vale. Entonces tú me has dicho que es Alec Clayd. Sí. Eh, ok. Vale, perfecto. Pues un placer entonces. Soy cero. Eh... pues ya te digo. Básicamente... Eh, servirá esto para... para quitarnos malentendidos y bla 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 bla. Vale, vale. Sin problema entonces. Sí, porque... ya, ya te digo. Al final... jajaja. La ciudad en la que es y... amigos y lista blanca y lista negra va a haber siempre. Pues nada. No, no te voy a robar mucho más tiempo. Y... tenga buen día. Vale. Lo mismo, Diego. Tenga. 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 Cuidado. Igual. Vale. Ya me he pasado por el Pulse. He conocido al dueño. Y... y ya está. Por ahora estaba el dueño solo. Pero tengo la lista de... de empleados. O sea, con eso me voy haciendo... me voy haciendo la idea, ¿sabes? Perfecto. Son un puñado de empleados, macho. Oye, por cierto, según... según la app estamos abiertos. Sí, voy a... revisar el inventario otra vez a ver qué está pasando. Voy a intentar hacer ya el pedido para nada más que abran salir corriendo hacia la tienda. Vale. Vale, pues espérate que voy pa' allá y me quedo en la puerta yo. Espérate. Vale. Que al menos cuando... cuando la gente vaya se encuentra alguien. No, no vengas. No vengas. Tarde. Ya estoy lleno. Oye. Venga, voy lentito. Voy... voy a 30. Por eso. ¿Qué? Nada, déjalo. Pues voy a 5. Por culo te la inco. Si es que... como le gusta lo que le encanta. Si es que no puede ser. Es que no, no. Creo que lo voy a despedir, es demasiado yo. Así son. Tú y yo bonito pa' hablar, ¿vale? Luego te me vendré igualmente, hostia, pues... Putadon pa' ti, tío. Putadon. Porque... A ver, yo nunca he tenido problemas... Por... por el estilo, pero... Lo sé que es una puta. Pero sé que es una puta. al menos sé que estar pocho no te haré hablar tampoco demasiado no haré demasiadas preguntas las justas y las necesarias ah buen día ¿Está abierto? ¿Está abierto? ¿Cómo estamos? Tenemos problemas de stock ahora mismo O sea, justamente había venido para quedarme en la puerta y avisar a los clientes que vengan Terrible, terrible O sea, si vienes una lechita de vi aunque sea una lechita de vi, por favor, que me estoy moviendo de ese Pues mira, a ver, te puedo dar la que tengo yo encima Dame la, dame la, dame la Aunque suena muy gay hecho, pero tú dame la ¿Tienes leche? Un segundito, sí, toma Bueno, es que estoy a punto de... Sí, 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 no te preocupes, no te preocupes ¿Y la leche da más bebida? Eh, sí Y nutre un poco, ¿ves? Es que se llama leche de vi, chaval Bueno, voy a hacer eso Me va a quedar a la puerta, ¿vale? Venga, va, muchas gracias Gracias ¿Se entra por aquí? No, se entra por delante Ah, no sé Esto parece más clandestino que otra cosa No, 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 aquí es por donde entramos los empleados Ah, vale, vale Eh, ¿qué cojones ha sido eso? ¿Qué? ¿Este es raro? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Ese es raro? No, es que... espérate, un segundo Eh, Blaze ¿Blaze? De copia, dime Vale, el tema del pedido, ¿cómo lo lleváis? Eh, haciendo inventario Vamos... ¿Hay stock? Eh, no, ¿qué? No, es que... ¿Stock no? Vale, es que tengo tres personas justo aquí enfrente que estaban preguntando Vale, pues... Dile que ahora mismo estamos cerrados, que hasta que no podamos hacer un pedido en el megabadulac estamos cerrados Vale, ok, no hay problema Eh, hasta que no podamos hacer un pedido, por desgracia no O sea, justamente he llegado aquí porque me han dicho que estaban haciendo inventario y... ¿Sabes? Vaya Sí, 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 sí Hasta que no... Eh, tengamos el vado abierto Tenemos la putada esta Vamos, si no nos entienden, pues somos negros No, no, no tenemos ese problema Vale, vale Ya, ya, ya me jodería que en un... Ya me jodería que en un local latino Ya, ya, eh, no te dicen por ser negro No, hombre, es lo bueno No, pero es eso, es lo bueno Sí, sí, brother De, de, de todos modos, si... Si... Por las molestias Os iba a decir que si alguno me da el número le aviso en cuanto tengamos stock Ah, de puta madre, sí Cuanto, también podemos hacer... Cuanto, cuando tenga yo no estoy en este mundo, eh, porque yo tengo mucha hambre Si 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 Si, yo lo tengo, toma Claro, es que yo por desgracia sí que no puedo echar un cable en ese aspecto O sea, lo único que... Que podría hacer es ir a mi... a mi casa, coger, eh... cosas que tengo yo guardadas Y preparar comida, pero... No se preocupe, gracias, gracias Y, y siento mucho la... ¿No habéis estado esperando mucho aquí en la puerta, no? ¿O sí? No, no, no Vale, vale, vale Me ha asustado, digo, porque estaba, estaba hablando con gente que ha tenido el mismo perca detrás Ja, ja, ja Ya, eh, ya Y digo, espero, espero que no sea el caso, me sentiría horrible, macho Bueno, es que nos gusta mucho este sitio, venimos a comer mucho aquí porque la comida nos encanta Claro, es que se conoce que... Claro, y la música Se conoce que ayer hubo un montón de pedidos tochos o algo y ha habido un problema en el inventario y no sabemos por qué Ese es el tema Seguramente fuimos nosotros No, 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 no Pero es que supuestamente hicieron otro pedido Un pedido que no... Sí, lo sé, cuando nos fuimos Sí, pues ese pedido No está reflejado en el inventario Ah, nos pasó algo parecido, pues ¿Ah, sí? ¿Vosotros dónde... ¿Dónde trabajáis y...? En el Amunation ¿En el Amun? Sí, de hecho podemos hacer algún convenio si quieres hablarlo, él es el jefe Ah, pues bueno, a ver, yo no me ocupo de eso, el jefe está dentro, pero... Si quieres... Vale, ya tengo todo el pedido No, podemos hablarlo, vamos a hacer Dime Blaze, eh, tengo aquí fuera los del Amunation, está el jefe y... Te ha dicho que a lo mejor... Se puede hablar cosas Por si... Joder, qué rápido eres cuando quieres, cabrón Estamos aquí en la puerta Perfecto Bueno, pues... Ahora sale el jefe Vale, perfecto Que nos viene... Nos viene... De perlas... Para... Para el equipo de seguridad Que aquí no... Estamos... Pillados... Con... Con la empresa que todo el mundo conoce Claro, entiendo Pero... ¿Y eso por qué no... Trabajáis con ellos, no queréis, o...? Eh... Dejémoslo en que la bala... Contrató los servicios de otra empresa Ah, vale, vale Eso y que no... Entiendo A mí personalmente no me cae muy en gracia ¿De quién hablas, perdona? De... de los de seguridad Buenas caballeros Hola Hola, buenas 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 Buenas... ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eh... bien, disculpen la molestia Es que actualmente andamos bajo de stock Y no podemos hacer la apertura Sí, sí, lo sabemos Nos ha dicho vuestro compi Una desgracia, eh Nos encanta venir aquí Sí, eso estábamos diciendo Que veníamos muy habitualmente Y... Nos gustaba mucho vuestra comida Muchas gracias En cuanto podamos abrir Eh... pondremos el anuncio y... Y si os pillan bien Pues... Estaremos encantados de servirles lo que necesiten Claro, y felicita al chef Es muy bueno Gracias Eh... A ver, díganme ¿Quieren hablar aquí o prefieren pasar dentro más tranquilamente? Bueno, donde queráis, aquí tranquilamente No pasa nada, sí La calle... Nos gusta, la calle Eh, nada, nos... Solamente... Nada, comentar que estábamos... Ahora acabamos de abrir Todavía no sabemos que podemos hacer y que no Pero... Para hablar en un futuro A lo mejor poder hacer algún plazo No, pues... Si... 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 Nada... Si... Esto a cambio de esto y... Se negocia perfectamente sin problema Perfecto Si... Si gustas te paso Perfecto, en cuanto tengamos esto, contremos un renuncio así para que salga el rally Ah, de puta madre, pues si, pues nos vigilamos el rally Perfecto, y pues cualquier cosa que se necesite el rally Perfecto, es un placer Amigo, hasta con el negocio Amigo, hasta con vosotros, igualmente Hasta luego, gracias Hasta luego, pronto Hasta luego, un buen día Hasta luego Madre mía Bueno, pues supongo que eso responde a la pregunta que te he hecho arriba ¿Sí? ¿Cómo? Justo Por eso te he dicho que saliese Hombre, que te creías Que he salido, córdinor, que has de hecho amo y digo, ya está Balas a menos precio, me interesa Si no, había premio doble No, no, sí, pero doble ¿Vas a ser mi servicio para que no haya más gente que venga? Eh, va, pues lo mismo Invecil Eh, voy a cerrar todas las portas Un segundito Vale, perfecto Me encanta que huyas de mí Está todo cerrado, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y dónde estoy? Sí, es que... Me ha insultado He dicho, te voy a dar un batazo en la cara Y me ha dicho, no, me vas a dar dos Y bueno, si insistes Y he salido oyendo Predecible Sí A ver, a mí me dices algo y yo lo hago Yo soy una persona educada Exactamente Creo que te he encontrado Tú no estabas escondido Te falta Hogwarts Puto fantasma que ha petado ¿Qué? 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 Que eres un poco fantasma, así, siempre Ah, bueno, yo he hablado de ti que apretas a ectoplasma Comerme un huevo Los dos te voy a comer No Alguien puede cerrar la puta puerta No hay una persecución, pero ¿Qué hemos hecho? Bien hecho y lo he hecho Las persecuciones siempre están editadas ¡Holi! Sí Hola Dos patrullas persiguiendo un golf Buena suerte al pobre O a la pobre Pero es que lo peor es que está ganando ¿Cómo? ¿Los policías son tetrapleicos O están conduciendo con los pies? No sé Hombre, a ver, espero que esté conduciendo con los pies Para eso acelerar y tal Me refiero al volante Ese codazo en el pecho Tan gratuito Aquí te ha doliado Sí, bueno, me duele más verte Si te hubiera metido una patada Inténtalo Yo me voy que todavía me la llevo yo Sí, todavía recibe esto Estoy escuchando pasos ¿Pero qué? Hola, aquí No, no hago preguntas Alguien me explica Es el jefe Es el jefe, se ha visto como quiere A mí me debo No, no critico Yo no critico al jefe Yo sí lo critico ¿Qué coño haces en toalla pasándote por el local? Es un local y se lo folla cuando quiere Yo no No te lo hago Hola Hola ¿Qué tal? No sé de qué estabais hablando, la verdad No sé qué bebís Oh, qué fallos de Relic Tu pene seguro que no Micropene Tu puta madre maricón de mierda, hijo de puta Ten quiz esta No, bueno, que no está Es verdad que no trabajas así No A ver, espérate Uh, vienes tú muy gilipollas, ¿no? No, es que está... Eso es 24 horas Vale